Los problemas de personal en el Consejo de Ourense apuntan a protagonizar el inicio del curso político. Desde el Grupo Municipal Socialista reclaman al alcalde Gonzalo Pérez Jacome que ponga solución a sus tareas pendientes en este sentido, como la relación de puestos de trabajo, el proceso de estabilización y la incorporación del personal necesario para el buen funcionamiento de la administración local. Los socialistas insisten en que es esencial que los trabajadores públicos tengan estabilidad laboral y puedan salir de la situación actual en la que se encuentran, en la que ni siquiera tienen la seguridad de cobrar la nómina íntegra final de mes. Por eso reclaman a Jacome que dé marcha atrás en las últimas decisiones respecto a la RPT con el fin de mantenerla existente para dotar de seguridad y disminuir la temporalidad de los empleados del Consejo.